Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Estamos listos para reunirnos con integrantes del Comité de Paro, dice el Comisionado de Paz Miguel Ángel Ceballos. La disposición, como lo hemos venido anunciando desde esta mañana, es reunirse de manera inmediata con delegados del Comité Nacional del Paro. Pues esa es la voluntad que hemos manifestado y yo lo quiero reiterar desde el día martes cuando nos pudimos reunir con varios de los voceros de manera confidencial. Gobierno Nacional entregó en Guaviare unidades de aislamiento epidemiológico portátil. Habla la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres. Ayer entregamos los domos de aislamiento epidemiológicos que son un dispositivo que se desarrolló en una universidad de Colombia. ¿Qué es este domo? Este domo es una unidad que le va a permitir a las regiones pequeñas, como el Guaviare, que cuando el sistema de salud se colapse, este domo se convierte en un asistente complementario. Llano Gas confía que Corredor Humanitario se mantenga para restablecer el servicio de gas domiciliario desde hoy en San José del Guaviare. Habla Paola Suárez, Coordinadora Regional de Llano Gas. Con el defensor del pueblo, el ingeniero Edison, estamos articulando el corredor humanitario para que pueda pasar sin novedades el tráiler. En cuanto al tráiler, abastezca la storage que tenemos aquí disponible. Inmediatamente se devuelve por el mismo corredor a tanquear nuevamente en el municipio de Granada y devolver. Así opina la gente en la sección Es el Colmo. ¿De qué edad se están vacunando en el Coliseo? Yo soy una persona discapacitada, así podrían venir a vacunarme en Alacata. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com Los invitamos a que conozcan detalles del paro nacional, cómo se adelanta, noticias, entrevistas, videos y todo en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en todas como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.